Déjame decirte que Paulina, que siempre evita hablar de estos temas, pues reaccionó en cómo se siente. Y fíjate que le preguntaron si le gustaría tener otro hijo. ¡Ay! ¡Chequen! La niña, la niña. A nivel personal, pues estamos reseteándonos en todos los sentidos, agarrando más confianza para poder subsistir, para poder salir adelante, para poder estar con una vida más normal. También hay mucha incertidumbre, los aeropuertos, los supermercados, que si va a haber conciertos. Paso a paso, René, estamos tratando de resetearnos en un momento en donde todos tenemos mucha información y también muchos miedos, tratando de que el miedo no nos rija y tratando de ser mi mejor versión constantemente. Y te ha ayudado mucho a estar con la familia, ¿no? Muy cerca a la familia, a los niños también, ¿no? Obviamente. Nunca en mi vida he dejado de viajar. Y me he encontrado conmigo misma, no solamente con mis hijos, con mi mamá, sino conmigo misma, el hecho de no tener que correr a un coche y subirte a un avión por semana. ¿Piensas en tener otros hijos? Tengo dos niños maravillosos. Sí, lo tienes. Mi papá está lleno. Es verdad. Pero uno no sabe. Dicen que los hijos salen caros, pero a Paulina le salieron los hijos y los papás de los hijos muy caros. Pero me encanta cómo habla. Uno no sabe. Ay, Pau. Que me pase su filtro, ¿no? Sí, se ve muy bien. Mucha té, mucho. Sí, muy guapa. Oye, pero si está usando filtro, ¿cómo sabe que usa filtro? Sí, pues es que ya... Los que no sabemos de filtro. Las aplicaciones, las aplicaciones. Pero ella siempre le ha dicho a sus muy amigas, a sus muy cercanas, que sí tiene las ganas de tener la niña, de tener una niña. Yo creo que ya no tiene edad. Pero yo creo que ya no se debe de buscar un... ¿Qué tiene? Como 47, 48. Un mantenido. Un mantenido. Y tenemos unas imágenes que se van a quedar. Ay, ay, ay. Abran bien los ojos, abran bien los ojos. ¿Qué pasó? Porque tenemos unas imágenes de Carlos Arenas utilizando brasier. A ver si vemos que es de varilla. ¿Serán de varilla? ¿Qué copa es? Vamos a verlo. A ver. 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 Vamos a hacer un parkour de agua. Oye, mira, Carlos tiene más que uno. Y se ve que le gustó usarlo, ¿eh? Porque dicen que no lo devolvió a vestuario. Ah, mira. Se abre la camisa. ¿Será de varilla, Anita? Ha de ser de varilla. Ah, pero esos sí son naturales. Tienen más que uno. Ahora volvemos.